Oiga, mire, vea, venga a esa calle para que vea Oiga, mire, vea, puse la pelia para que vea Oiga, mire, vea, puse la pelia para que vea Después que pase la pelia, nunca te daré Y así mientras me lo entiendan, así como me he metado Que las mujeres de Cali tienen sabosura Salsa, porque mueven la cintura Que las mujeres de Cali tienen sabosura Salsa, porque mueven la cintura Cintura, dulzura, negrura Oiga, vamos allá Oiga, mire, vea, puse la pelia para que vea Vamos a hablar de una cumbia sabrosa Y esto suena rico Y dice Dale, oiga Que suene la sabosura de la cumbia colombiana para ti Y dice Que vas a hacer con este negro muchacha Que se inclina pa' no mirarte a los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti, en ti Y ya me diste de la c*** muchacha Y tiene el chote con hojita de querer Y ya me diste de la toma muchacha Y tiene el chote con hojita de querer Entre las mujeres de mi vida Que tú serás para mí Entre las mujeres de mi vida Qué tú serás Es la hechicería Es la hechicería Es la hechicería que me da la alegría Es la hechicería Es la hechicería Es la hechicería Es la hechicería que me da la alegría Vaya con la cumbia Lo que es sabroso Amores, amores Amores, amores Amores, amores Amores, amores Y seguimos pa'lante, mija Y la cosa se puso rica Y la mujer ya se vino pa'ca A gozar la cumbia sabrosa La cadenita que te va Vamos, vamos pa'lá Uno, dos, tres Se me perdió la cadenita Con el grito de Nazareno Que tú me regalas